No, esta noche, senza temor e morir Porque son solos, morir a morir Entre la luna de la sur, me está guardando Arrestar soltanto, tu sonido de pianto Porque son solos, morir a morir Porque son solos, morir a morir Entre la luna de la sur, me está guardando Arrestar soltanto, tu son solos, morir a morir Entre la luna de la sur, me está guardando Alguera de la sur, me está guardando Arrestar soltanto, tu son solos, morir a morir Porque son solos, morir a morir Si, morir a morir Entre la luna de la sur, me está guardando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!